Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Y yo en la que da la para cuando llega el bloque Pila de mujer en taquicardia y sofoque Muevelo todo mami no le pare a na' Dale pan de mí que tu mareo no te adena' Ven, 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 pam, pam, pam Muevalo durísimo tú no eres de teclan En el VIP mi coro bota la champán Yo no tengo que pedir y se lo me lo dan Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea El que la pone a perrear Luis, Córdoba, Remix Gracias por ver el video